Acá se viene con la pelota el Toro Velázquez, jugaron hacia el medio para Correa. En la mitad del campo del jugador Atilio Santiago, tocaron para Cristian Sención. Sención la mueve hacia la derecha, presiona Uruguay. Meten el pelotazo para Cajorda que pivotea. Descargaron para Arimendi, van y el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! ¡Gol! De albio lo aparece Arimendi para quedar mano a mano. Coler, que lo traza el pase del Teke Cajorda. Y de esta manera fulminar los Amorio para colocar el 1-0 en el minuto 38. Al estilo de Albiol. Pelota al área, cabezazo, asistencia. Mano a mano y gol. De esa manera gana el pionero. Alucha corazón para quedar de esta manera primero en el campeonato de ascenso. A la espera de lo que se viene. A la espera de lo que pase con Racing. Albiol está primero. Escuchó bien el pionero. En posición de ascenso directo. Arismendi, gol. Gana Albiol 1-0. Muy inteligente Cajorda se la va a Arismendi. Que define de gran manera. Gran remate del número 16 que había entrado hace muy poco. No pudo hacer nada. Samurio está ganando Albiol. 1-0 ante Uruguay Montevideo. Y es puntero de la B. Sport 890 más. Mucho más.